Es un club de los más grandes de España y a cualquier jugador que tú le preguntes le gustaría jugar en el Betis. Hay un objetivo claro, que él está en primera división el año que viene. También yo desde pequeño he soñado con jugar en primera y veo que un club que tiene que estar en primera. Veo la opción de jugar en primera con el Betis. Bueno, no sé lo que pensarán, sé lo que pienso yo. Estoy muy ilusionado por estar aquí. Voy a darlo todo por aprovechar esta oportunidad. No la voy a dejar escapar y seguro con trabajo, esfuerzo y dedicación, esa gente que puede tener alguna duda sobre mí seguro que cambiará de opinión. Vengo con una idea clara, un objetivo claro, que el ascenso es este año que subís como sea. Vengo con un equipo importante de los más grandes de España y bueno, vengo mentalizado, vengo con muchas ganas de trabajar y seguro que con la ayuda de todos y con la aportación de Salva Seguilla vamos a conseguir el objetivo. Ha sido un año bueno en Salamanca. Este año la segunda vuelta hemos sufrido mucho. Esas experiencias también sirven para mejorar, madurar y bueno, al final ha salido todo bien. Acabó el año bien y eso le sirve al futbolista, como te he dicho, para mejorar y seguir creciendo. Bueno, nosotros el equipo somos los que debemos de animar a la afición porque bueno, la afición yo creo que es de las mejores de España. Lo vi bien en Salamanca, eso no lo he vivido nunca y bueno, como te he dicho, nosotros somos los que debemos de animarle a ellos con el juego, con los puntos y desde el primer día dedicándole mucho trabajo para que ellos vean lo que estamos capacitados para conseguir el objetivo.